Hoy con la alegría de compartir con la escuela secundaria 23 del barrio La Campana la imposición del nombre Julio Cortázar, que fue elegido por toda la comunidad educativa en una elección democrática, cada uno eligió un nombre y bueno, salió Julio Cortázar que es el nuevo nombre de la institución.